Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, Divina Misericordia, en vos confío, en vos confío, Jesús, en vos confío. En ti confiamos, Señor, gracias, gracias por tus bendiciones, gracias, Señor, porque cada día curas nuestra herida, cada día nos regalas fuerzas para continuar, una vez más estamos aquí ante tus pies para decirte cuánto te amamos, lo felices que somos cuando venimos a pedir tu misericordia. Con esta intención y la de nuestro corazón, te pedimos, Señor, que derrames tu misericordia y nos regales tu salvación. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio, hagamos esta mente de conciencia, evaluemos nuestra vida, en estos tiempos de la Navidad, en este tiempo de espera, reconozcamos que hemos fallado, pidamos perdón en estos momentos. Perdónanos, Señor, las veces que permitimos que nuestro corazón albergue sentimientos de odio, de visión. Danos tu misericordia, Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que porto infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conseguido por obrigracia, el Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí han ido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Señor, amor nuestro, estamos aquí ante tus pies. Hemos venido porque tu amor nos tiene aquí. Manifiesta tu presencia en medio de nosotros. Haz que nos acerquemos a ti, no como Judas, que pensaba en sus treinta monedas, sino como Pedro que te dijo, Señor, lávame por completo. Lava mis pies, mi rostro, mi cuerpo. Sana nuestras heridas, Señor. Purifica mis amores egoístas. Hazme capaz de un amor verdadero. Haz de mí un signo de unidad en tu iglesia. Hazme un instrumento de tu paz en el mundo. Señor, que tu iglesia sea una santa. Que tu iglesia sea capaz de iluminar a tantos hermanos nuestros que lo necesitan. Hoy jueves sacerdotal, Señor. Te pedimos por todos los miembros de nuestra iglesia, Señor. Ten piedad de nosotros. Te presento la vida de Carlos Manuel Urrutia Saldarriaga y su hermano, a su mamita Luz Marina, a todos, Señor. Las intenciones de Marlén Tobar Chaguara, María Victoria Orjuela Trujillo, mi madre Patricia Rivas, mi abuela Oliva, Ana Lucía Vanegas, su vida, su familia, Señor. Derramo su misericordia. Derrama tu misericordia sobre ellos, Señor. Sobre los niños, Joanda Villaguara Rodríguez, del Maco. Por Luciana Colgaria Portela. Por Ana María Hernández Acosta. Intención de Inés Montiel, Nelcil Lozano. Betulia Sierra, Mercedes Tafur. Por la señora Eva de Cunday. La señora Claudia Guzmán, su mamita Hilda. Hilda Guzmán, Guisa. Oramos por todos, Señor, especialmente por nuestra iglesia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Señor, derrama tu misericordia sobre todos los misioneros del mundo entero, especialmente sobre la comunidad de los claretianos. Cada una de las comunidades que entran en estos momentos de Navidad, en misión, que cada uno de nosotros seamos una luz para tantas personas que viven en tinieblas, Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, traigo ante tus pies en estos momentos a nuestras familias, a nuestras familias que necesitan de tu amor, todas las familias que están en separación, todas las familias donde hay comprensión, donde no hay unidad, las familias que en estos momentos se dividen por culpa del egoísmo, de la avaricia, de la infidelidad, Señor. Tantos padres y mujeres que luchan por sus hijos, Señor, te pido por la señora Milena, por su esposo, por su hogar, por todas sus familias las presento en estos momentos. Rodríguez Caicedo, Martínez Banega, Riva Leitón, Ramírez Tafur, Orjuela Trujillo, Yacuara Rodríguez, por la señora Eva, su familia, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. A ti, que estás con nosotros viendo esta transmisión. Qué hermoso contemplar a Jesús pidiendo al Padre. Un Jesús que da su vida por nosotros. Preguntarte en estos momentos, ¿qué tienes para dar a los demás? ¿Qué tienes para dar a nuestra iglesia? Vocación no es solamente para sacerdotes o religiosas. Tú tienes una vocación. Vocación significa llamado. Todos estamos llamados a servir, a ayudar. Así que no podemos hacérnoslo de la vista gorda, porque este llamado también es para nosotros. Ayudar a tantos, por eso estamos aquí, orando y pidiendo la misericordia de Dios. Si has venido a orar esta coronilla, pero te parece muy monótona, aburrida, repetir, es porque realmente no estás amando, no estás orando con amor. Dios, una oración así no la escucha. Que todo lo que estás repitiendo en estos momentos salga de tu corazón. Para que Dios realmente sienta cuánto lo amas. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, sobre el alma y el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, En estos momentos, Señor, te pido por la Iglesia, que ha partido a la Patria Celestial por tus sacerdotes. El Padre Luis Fernando Gallón Restrepo, Rubén Darío Mendoza, William Arbella Aldana Castro, Monseñor Abraham Escudero Montoya, Monseñor Álvaro Reyes Fahir, por todos los sacerdotes que han dado la vida, Señor, por nuestra iglesia. Te pido también por Lía Salomé Valderrama, por la familia Oyujela Valderrama. No me olvido de ustedes. Dios los bendiga. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén Oración a la sangre de Cristo Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua al costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te lave y te bendiga, por los siglos de los siglos. Amén Dirijo la mano al corazón de Jesús, presento las intenciones que hay en su corazón, por esa necesidad que tienes en estos momentos Presento a nuestra iglesia en el corazón de Jesús, para que realmente sea una iglesia, que sea un mensaje de esperanza y amor en estos tiempos de la Navidad Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío Oración a la Divina Misericordia Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras, y ve nuestra miseria material y espiritual Tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita Protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males, en especial de aquellos del espíritu Ten piedad, Padre Misericordia De todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de ti Te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia Baje sobre nosotros, sobre nuestras familias Y sobre todo el mundo creyente Amén Gracias Señor A ti que estás aquí orando con nosotros Quisiera preguntarte ¿Qué te ha traído hoy aquí? ¿Por qué buscas al Señor? ¿Solamente has venido a pedir? ¿O también agradecer? Miremos a nuestro alrededor, tenemos un cuerpo, unos ojos, unos sentidos Podemos disfrutar de la vida También debemos agradecer a Dios Por eso te damos gracias Señor Porque sé que has derramado tantas bendiciones en este día Gracias por todo Señor El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos, Dios los bendiga Desde nuestro canal, oramos por tus necesidades Comparte esta hermosa coronilla Comparte este amor que Dios quiere para todos No seamos egoístas Todos merecen saber que tenemos un Dios de misericordia Un Dios que nos ama Nos vemos en las próximas transmisiones Un saludo especial a las parroquias Divino Niño Jesús de Ortega Nuestra Señora de Fátima en Flandes Espíritu Santo en el Espinal Tolima A Nuestra Señora de Rosario Chiquinquirá En todos los lugares del mundo Especialmente la diócesis del Espinal Oramos por sus necesidades Dios los bendiga Amén Aurora resplandeciente Rayos de amor infinito Bendice hoy a tu pueblo Oh Rey de la Gloria Oh Dios de bondad